Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea Es momento de alegría, aquí no cabe el enojo Porque el Partido Comunista es emblema y bandera de la lucha por la liberación nacional Por la revolución venezolana, siempre lo fue y siempre lo será A la hora de votar que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre es la fuerza del pueblo trabajador Por último, el grupo político consideró importante denunciar lo que hemos considerado Aunque ya hicimos referencia a ellos, pero para precisarlo La remetida del imperialismo yanqui y la derecha fascista Contra el proceso político y social venezolano No solo electoral Hoy asumo unas características particulares en el escenario de lo electoral Pero es una remetida integral, multifacética, contra el proceso venezolano Y que en el caso del momento actual que tiene que ver con lo electoral Se expresa de manera muy particular en el esfuerzo por desconocer desde el exterior Y desde el interior del país Al Consejo Nacional Electoral Una actuación de doble cara de la derecha De doble cara de la oposición Que ha participado en todos los mecanismos de verificación Que los ha certificado, pero que luego en el terreno de lo político los desconoce Y actúa en función de una línea dirigida a que el 6 de diciembre Bueno, declarar junto con el Departamento de Estado norteamericano Bueno, junto, más bien bajo la dirección del Departamento de Estado norteamericano Bajo la dirección del Pentágono Bajo la dirección del imperialismo norteamericano europeo Declarar un desconocimiento de los resultados electorales Y eso tiene una razón Y es que nosotros que estamos recorriendo el país Estamos constatando Que aún con las dificultades objetivas, inducidas o no Que se presentan en el país El pueblo venezolano Cada día hace más conciencia de la necesidad de defender su proceso Y eso se ha hecho mucho más patente después de las elecciones de Argentina Argentina ganó la derecha Macri ya declaró que es lo que piensa hacer Incluso romper con Venezuela Liquidar importantes conquistas del pueblo argentino Durante los gobiernos de Kirchner y de Cristina Y el pueblo argentino ya empezó a movilizarse contra un gobierno de la derecha El pueblo venezolano está viendo eso Y eso más bien Antes que servirle a la derecha para fortalecerse en Venezuela Lo que ha servido es para despertar En la conciencia de amplios sectores del pueblo venezolano Que como lo ha dicho, lo decía Chávez Tienen derecho a estar descontentos por las cosas que consideren Que deben corregirse Pero que no tienen derecho a entregarle la revolución A la derecha y al imperialismo Hoy se están activando nuevamente Y nos los conseguimos en los pueblos de Venezuela Sectores chavistas críticos Movilizándose Muchos de ellos al lado del Partido Comunista Muchos de ellos al lado de otras organizaciones del proceso Pero movilizándose Empresando su compromiso Con los cambios Y las conquistas de nuestro pueblo A lo largo de estos 16 años De procesos bolivarianos revolucionarios Una vez más el PCB te invita A votar por los gallos rojos de pelea Fortalecer al Partido Comunista Incrementando su caudal electoral Es la posibilidad de seguir acompañando Los procesos de unidad Nuestro movimiento popular, estudiantil, obrero y campesino Que lucha por la construcción de la sociedad socialista Que en colectivo se tome la decisión De echar pa'lante este proceso pa' su profundización A la hora de votar que no exista confusión Porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre la fuerza del pueblo trabajador